Pero eso sí, no creéis ninguno que lo de Hazard ha sido la gran sorpresa de la rueda de prensa, no. Cuando realmente Carleto Ancelotti ha dejado mudo a todo el mundo, ha sido precisamente cuando ha hablado de este señor, ¿vale? De Dani Ceballos que mañana podría efectivamente estar en el once inicial, algo que nos haría muchísima ilusión, muchísima ilusión, que lógicamente es una maravilla, efectivamente está, porque va a tener la oportunidad de demostrar que él también está al nivel de los mejores y es algo que ha dicho, es posible, cito literalmente, es posible, que luego puede que llegue el once y no esté, y esté en Gamavinga, Chuamén y tal y cual, y no esté él, pero que hay muchas posibilidades. Lógicamente es que Carleto no es el típico entrenador que esconde sus cartas, al contrario, Carleto, si te tiene que decir que va a poner a Hazard de nueve mañana, es que lo va a poner, ¿me entendéis? Lo va a poner y lo vais a ver. Entonces, ¿que pueda ocurrir lo mismo con este, con Ceballos? Vamos, yo no tengo la menor de las dudas. Ahora ya queda saber, lógicamente, si tira para adelante o no. Así que yo personalmente creo que vamos a tener un buen partido para empezar y además un once inicial muy interesante. Yo personalmente estoy deseando ver a ver a quién pone, porque lógicamente tiene muchísimas opciones. Por lo visto va a haber un montón de caras nuevas, es lo que están rumoreando y lo que están diciendo. Y lógicamente, en este contexto es muy probable pensar que Gamavinga, Ceballos, Hazard, Rodrigo, puedan tener opciones. ¿Vale? Chua Meni a lo mejor va al banquillo, Valverde a lo mejor va al banquillo, no lo sabemos todavía, pero creo que obviamente puede ser, ¿no? Es un escenario que deberíamos contemplar porque así puede ocurrir.